Ahora a quedarnos en la región andina y les decimos que en el Ecuador su presidente Rafael Correa también celebró el Día del Trabajador y lo hizo en una concentración en la Plaza San Francisco en la capital, en Quito. Allí el mandatario destacó la gestión de su gobierno en materia de reivindicaciones y salarios. Tenemos los salarios reales más altos de la historia, más altos de la región. Establecimos el salario de la dignidad, obligamos a afiliar el 10, se acabó la tercerización. El contrato por hora tiene que cumplir el empleador sus derechos, perdón, sus obligaciones laborales. ¿Y cuál es el resultado? La tasa de desempleo más baja de la historia del país y más baja de toda América Latina, compañeros.